Bueno, ya estamos con las últimas invitadas, y no por eso menos importante, aclaro. Dos exitosas, dos creativas, en fin, la verdad que para mí es un placer tenerlas hoy en Diseñarte. Bienvenida Sofía Inciarte, directora de MOULE. Muchas gracias. Bienvenida Galavilla, diseñadora. Qué placer tenerlas acá con nosotros en Diseñarte. Bueno, gracias por la invitación, primero que nada. Nada, siempre es lindo volver acá y encontrarnos una vez más para hablar del diseño nacional, que siempre es tan importante para nosotros ponernos sobre la mesa. Y hoy con Gala, que la verdad nos viene con toda la energía, ya se va a Milán. ¿Ya se va a Milán? Sí, sí, ya se va a disfrutar de su premio. Bueno, vamos a contar esto un poquito, tenemos mucho de aquí a la realidad. Mira, este premio que nace, lo voy a leer en realidad a qué corresponde el curso, el concurso, es la ganadora del concurso nacional de diseño Nava, que significa, perdón en mi italiano, Nueva Academia di Dele Arti de Milán. Y esto está realizado, este concurso, gracias a MOUIC, y acá, bueno, por supuesto con Sofi a la cabeza, y además de FAD Connection, la directora de Federica Lebrero, ¿no? Federica Lebrero, sí. ¿Cómo surge esta sociedad? ¿Cómo surge este concurso, este premio? Mira, a ver, ¿cómo surge? En realidad, mamás, creo que hace muchos años que se encuentra con Federica en Buenos Aires. Para, para, mamá, mamá Karina Martínez, que nos dio la sorpresa hoy, que está por allí también, que nos vino a visitar. Así que, divina Karina, gracias por visitarnos. Ahora sí seguimos. Viste, acompañar a la hija. Así que, nada, se conocieron, creo que en Buenos Aires, o Armando, algo bien así, y ahí empezó la relación con Federica, que Federica, bueno, gestiona y trabaja con varias universidades reconocidas del diseño en diferentes partes del mundo, ya sea, bueno, Marangoni, Nava, Domus Academy, y así fueron surgiendo diferentes concursos. Hace cuatro años ya, en realidad, esta es la cuarta edición que lanzamos justo cuando le dimos el premio a Gala, y que está activa hoy, o sea, hasta el 31 de agosto tienen tiempo para presentarse. Ah, mirá que interesante. Y pueden ver toda la información de las bases y condiciones en FAD Connection, en la web, tanto en el Instagram de Mowik está comunicado, como en la web. También de FAD Connection, perfecto. Exacto, en las redes de FAD Connection, y bueno, hasta el 31 de agosto tienen tiempo para presentarse, y es una presentación súper fácil, digamos, para, bueno, poder ganarse el premio, que es un curso de dos semanas en Nava, que ahora, Gala, el lunes, se va para Milán a vivir esa experiencia, aprovecha, ya se va un mes. Sí, muy bien. Fantástico, bueno, ¿y cómo te llega a vos el concurso? ¿Cómo decidís presentarte? ¿Y cómo te llega la noticia de aparte que ganaste? Bueno, soy muy fanática de Mowik desde siempre, considero que es una plataforma hermosa para difundir el diseño, y nada, siempre estoy muy pendiente de todas esas oportunidades. Yo estaba cursando una materia en la universidad, re importante, que me tenía con re poco tiempo, igual dije, voy a hacer el esfuerzo, me presento igual, y bueno, me presenté con un proyecto que ya tenía desarrollado hace muy poquito, y nada, fui, decidí eso, presentarme, quedé preseleccionada, y ese día fui, lo contaba ayer en una charla justo, fui como confiando muy en mí, fui escuchando a Andrea Bocelli llegando a la embajada, con las pernitas temblando, pero como eso, sintiéndome merecedora de que nada, de que el esfuerzo también tiene su recompensa, y sintiéndome ganadora, pero es de un lindo sentido, como es de la confianza, ¿no? Cuando uno así puede lograr las cosas. Y ahí fui, me presenté, ya tenía el proyecto presentado, entonces solamente era defenderlo con mucha tranquilidad el argumento, ¿no? Y bueno, así fue, nada, esperando ahí con un montón de compañeras súper virtuosas de diferentes escuelas de diseño, intercambiamos, o sea, es un momento re lindo, encima en la embajada de Italia, nos recibió la embajadora. La residencia que es espectacular. Parecía un palacio, nos recibió la embajadora con, encima era noviembre, entonces nos recibió con panetone italiano, un poquito de naranja, un momento hermoso, ya eso era un ganar, como estar ahí encima compartiendo con colegas, como te comentaba, de diferentes escuelas, fue hermoso. Y bueno, cuando llegué al veredicto final encima, me tocó defender última el proyecto. Yo estaba tipo, por favor, quiero entrar ya. Y bueno, tocó el momento y dijeron la ganadora y estaba yo. Encima, bueno, era yo la ganadora, las juradas eran referentes de moda muy prestigiosas, entonces estar ahí con diseñadoras re importantes y gente de la moda era como, qué nervios, qué lindo, que te den devoluciones muy enriquecedoras. Encima, hace poco, como te comentaba, había tenido un desfile y algunas de las diseñadoras de ahí me decían, me encantó tu desfile, entonces era, wow, estoy en un lugar increíble defendiendo un proyecto y me están como dando, diciendo cosas lindas de mi trabajo, qué hermoso, ¿no? Y nada, gané y desde ahí lo estoy disfrutando como si ya estuviera en Milán, en noviembre. Me imagino, además, Gala, que además de todo, es una comunicadora integral, porque bueno, si ustedes ven sus redes, todas las campañas que realizan, bueno, me estaba contando que además incluye a su mamá, bueno, eso será para otro capítulo, pero en definitiva, la verdad que, bueno, muchas felicitaciones, realmente ver creativos jóvenes que tienen esta oportunidad, gracias a Mowik, que bueno, tenés que venir especialmente para Mowik, porque tenemos mucho que contar, porque todo este proceso de estos 11 años, Sofía, realmente ya perdida cuenta la cantidad de desfiles, con las acciones, además de sustentabilidad en la moda que están creciendo cada día más, después me contarás cuántos kilos de prendas de ropa reconectaron, o sea, hay mucho para hablar, Mowik es el evento más importante de lo que tiene que ver con diseño nacional, así que ustedes sean partícipes de estas experiencias, realmente es muy valorable. Bueno, para nosotros, o sea, es súper importante, si bien tenemos una plataforma que está enfocada en marcas que ya están consolidadas en el mercado y que, bueno, comercializan y les va muy bien, bueno, ahora con la pandemia en el marketplace y con ese crecimiento que nos permitió esta oportunidad, para nosotros es muy importante encontrar lugares para, bueno, para los estudiantes, para los diseñadores de autor, para las marcas que piensan en un camino sostenible desde el vamos, o sea, desde toda su ecología de la marca, entonces, bueno, agarramos esta herramienta que nos permitió el mercado para poder mostrar y comunicar eso, entonces ahí es donde surgen los concursos, donde vienen y se acercan marcas que realmente nos comunican ese propósito, bueno, Clara Guayo, que fue la diseñadora de la campaña anterior, ya lo tiene arriesgado, bueno, en su método y de su economía mismo, o sea, de cómo vende su producto y para nosotros es como una oportunidad de oportunidades, o sea, de poder conectar todas esas brechas y todos esos espacios que nos brinda Mowick en este caso. Y sí, este concurso, la verdad es que, bueno, esta es la cuarta edición, que está activa ahora y que pinta a futuro. Tenemos una alianza con la embajadora de Italia, la mujer del embajador de Italia, en realidad, que, bueno, hasta nos abre las puertas de su residencia, tanto para ser jurado como para también encontrarnos con todo, hicimos un evento ahora hace poquito, donde, bueno, Martín González, que fue el ganador anterior, de que ya se fue a disfrutar este premio, pero también, o sea, estuvo gala e hicimos como una activación donde nos juntamos todos y pudimos como buscarle la vuelta. Y ahora también les cuento que estamos como potenciando un poco más el concurso, buscando auspiciantes. Bueno, ahora nos acompaña Güemes para lo que es los pasajes de gala. Entonces, como que le vamos dando forma. Le van dando forma, así que vamos a tener que volver. Vamos a tener que volver para contarnos más, bueno, tu vuelta, por supuesto, que te esperamos. Y Sofi, te esperamos también para contarnos un poquito más de Mowick, que empezamos a hablar y al final se nos va el tiempo. Ahora nos tenemos que despedir, pero te esperamos en breve para seguir charlando. Cuando quieran. Con el mejor de los éxitos, gala, de tu experiencia.